¡Hola y bienvenidos fans de Reviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4 para continuar donde lo dejamos. En el anterior episodio salvamos a Rosa de la Fiebre del Desierto con la Perla de Arena de Dapkian de la Guardia del Formileón y ahora nos dirigimos al Monte Hobbs para ir al Castillo de Fabul y advertirles del inminente ataque de los malvados golves que dirige las alas rojas de Baronia. Y ahora vamos a ver aquí en el Monte Hobbs uno de los mejores personajes que en mi opinión de toda la final, de toda la final, de toda la final, porque no he jugado tant mas, muchos mas, pero digamos que es un personaje de mis favoritos, mira cielo, de mis favoritos de... ¡Uff! A ver, ahora tenemos a... a Edward, que tampoco hace mucho. Ella dispara con el... Bueno, ahí dispara con el arco rosa. He puesto el arco. Si sirve ahora es mucho mas débil con estos bichos, porque son bastante fuertes. Pero bueno. No hay falta todavía que... Es que toquemos medidas de... ¡Edward! ¡Qué fuerte estás! ¿Por qué no has matado algo? Tomemos medidas de magia. No nos lo podemos pasar un poco... así. Bueno, Rosa es la manga blanca por excelencia, la que tendremos al final del juego. No la vamos a perder. ¡Guau! ¡Qué bien! Bueno, perdré. Bueno, ya, ya veremos. No hay falta subir mucho de nivel, eh. Para... Rydia, ¿quieres intentar concurrar piro? Nope. ¿Rydia? ¿Rydia? Puedes hacerlo. Sé que eres capaz. No quiero. ¿No quieres? ¡Odio el fuego! Su pueblo quedó reducido a cenizas por el anillo que les llevamos. Vale, sea una teta. Por favor, Rydia, escúchame. Eres la única de nosotros que tiene el poder de derretir el hielo. No podemos obligarte a hacerlo. Pero si no llegamos a... Contratada a un mago, por favor. Pero si no llegamos a Fabul, mucha gente más va a resultar herida. ¿Dónde está Telai? ¿Cómo ha hecho para pasar por aquí? Sé que no es fácil, Rydia, pero por favor, sé valiente. Todos debemos ser valientes. Por favor, Rydia. Eres la única que puede hacer algo. Súper intrapersonal el juego, eh. Súper... ¿Por qué sonríes como una desgraciada? Me cago en la leche. Aprende... ¡Pyro! ¡Pyro! La magia se la saca de gordo, eh. Aprende por el poder del amor, tal cual. Por el poder de la valentía y de la fe en sí misma. No tiene ningún sentido. ¡Bien! Rydia ha aprendido... ¡Pyro! ¿Qué has conseguido? ¡Qué has conseguido increíble! ¡Gracias, Rydia! Rydia... ¡Ay, Rydia! ¿Qué hice? Perdón, Rydia, pero no había lección. Ya está, o es que siga la suya, ahí. ¡Oh, nihilismo! ¡Bam, bam, para! ¡Bam, bam, para! ¡Bam, bam, para! ¡Bam, bam, bam! Esta mandorra no es muy larga, pero... Tírate, eh. ¡Oh! ¡Reventivo! ¡No había hecho! Entre todos, lo matan. Entre todos, lo matan. Entre dos, lo matan. Sin necesidad de magia, ni goles. No van a hacer nada de necesario. No me acordaba de qué hacía... Un momento... El... No he pasado... El... El Winko Fusión... ... de apuntar. No sé si tiene una habilidad que es apuntar. O sea, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Uy, qué guay. No sé lo que ha hecho. ¿Es un daño más grande? No sé. Oh, así ha subido el nivel Oh, pilas de cadáveres ¿Por matar bichos o por...? Un momento, quiero verlo Quiero ver ese logro Subiste a Asasila a nivel 20 Oh, hay más No, ya está No hay más Sí, hay uno de subirle al 25 Pues lo subiré al 25, ¿vale? Antes de que... Bueno, sí, hay uno de subirle al 25 Lo intentaré Oh Lechas sagradas Maravilloso Son mucho mejores Y hacen daño sacro O sea, que ahora los esqueletos mueren 1 a 1 Vale Oh, es aquí ya Oh, vale, vale, vale Esta parte mola un montón, ¿eh? Ostras Pero cómo puede molar tanto esta parte, tío Esta escena ¿Qué es esto? Clad like that That's a monk of fabul Tenemos a Yang, que es... El... El mayor puto amador Cuenta así Madre mía, pero... Pero cómo puede ser tan épico, tío No me lo explico, tío No me lo explico, tío No me lo explico, tío Es muy épico este hombre Oh Ya están... Madre mía, pero cómo es tan épico, colega Y ahora viene... Bueno Ese no es un bostro cualquiera Debemos ayudarle O sea, es Mamabom Mamabom Bueno Ahora tenemos cinco componentes en el equipo Concentración Oh, espera, espera, espera Intención Adia vital Oscuridad Y... Rezar Sube poco también Poco la vida Creo No, rezar Sí, vale Sube la vida No, no Sube un poco de vida Y un poco de De Manal Está bien Área vital Para que lo vaya regenerando Todo el rato Vale Ya Concentración Si te concentras tres veces Haces un ataque muy fuerte Madre mía Tengo allá Están rotos apenas Cecil Vamos a apuntar Un momento Este es un bostro bastante complicado Por el momento al que llega Me suena bastante Lo recuerdo complicado Uy Ha llegado a mamá Mira, todo el miedo, colega Si no la matas explota, eh Está almacenando energía Que bostro le pongo allá Está almacenando energía Vamos a esa bostro Hay que preparar la defensa Es verdad Ahora tenemos que defendernos ¿Sabes si podemos hacerlo? Porque ahora hace una explosión No podemos matarla, creo Recordar Vamos a meter coraza Ataca Saca un poco A ver qué pasa No No, no He atacado Como a 1008 Es que tienes que esperar a que muera O sea, a que Explote, ¿sabes? Porque ya explota Uno Ay, Dios No No llego 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 Defender Defender Está a punto de explotar Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Aguante Dios Ay, Dios Ay, Dios Basura Ah Voy a morir Ahora he muerto Ya O sea, wow Tenía que haberme defendido Si te defiendes en ese momento Ah, eso es muy fuerte Si, si lo consigo O sea, si consigo hacer el hielo Madre mía Por favor Sí Lo paso Lo conseguí El nivel de río ha aumentado Ya, ya, ya le vale Bien Me han dado un logro Big Bang Me ha matado a Mamabom Os estoy muy agradecido Soy el maestro de los monjes de Fabul Yang, maestro monje El mejor personaje jamás veremos Hemos venido a entrenar Pero en lugar de eso Nos hemos tomado con la muerte Un grupo de monstruos Nos emboscó Y solo sobrevivió Eran buenos hombres y fuertes Pero no pudieron hacer nada Nos dirigimos a Fabul Un hombre llamado Un hombre llamado Golbez Ha tomado un mando de Baronia Y está usando su ejército Para hacerse con los cristales ¿Acaso creéis que pretendo obtener el cristal del viento también? No A lo mejor lo pesa de largo Sí, no tardará de hacerlo Ya arroba el cristal de juego de Damkian Fabul será el siguiente Todos nuestros monjes se hacen muertos Ojo, ¿ve todo? ¿Estáis muertos? El castillo está indefenso Si sumas basura Los pocos hombres que quedan aquí no están adiestrados para la guerra Si Baroni ataca ahorra No tendremos ninguna posibilidad de ganar Es probable que los monjes que atacaron Fueran enviados por Golbez también También ¿Verdad? Para eliminarnos y dejar fuego en el indefenso Si eso es cierto Es posible que se dirija hacia tu reino en estos mismos instantes Hay que darse prisa Te ayudaremos en todo lo que podamos Agradezco vuestra oferta Pero no hay ninguna razón Por la que me vais a involucrarnos todavía más en este conflicto Te equivocas Para nosotros hay mucho en juego Soy el príncipe de Damkian Soy el príncipe de Damkian Rosa y yo somos de Baronia Y esta niña lo ha perdido todo Porque por qué asco de presentaciones cada vez que se encuentran Porque me dejé engañar por el enemigo Comprendo Así pues aceptaré humildemente toda ayuda que podáis prestarme Partamos entonces El tiempo corre en nuestra compra Tabul se encuentra a la esta de estas montañas ¿Eh, Marker? Pero si eres el puro amo, tío En serio, eres el mejor No hay nadie mejor que tú ¿Cómo? Somos basura, compasión ¿En serio han muerto todos? ¿No? Sí ¡Ah! Estamos dos muertos Bueno Podría haber sido peor Uy, perdón La cosa esta Vale, vámonos Bueno, tenemos a Yang Al señor Yang No tengo tiempo que llevar arma Luego le ponemos garras Pero Es el mejor Vámonos Eh, vale Ya está Sí, perdón Sí, ya Perdón Ya está Quería ver Nos hemos dejado una parte del monte Luego la veremos Luego la haremos Fuera de cámara No había, no había mucho objeto Había algo Alguna, justo Pero Estaba Un minuto Eso sí Ya está Deben No sé Y te cuμο bellas Mira Pero Es que sinores No죠 ¡Parelock! No RECEITO Perdón Eran Debiluxo a todos. Matada. Debiluxo. A lo mejor Yang es el mejor, tío. El nivel de Edward ha aumentado. No me importa. No sirves de nada. A Yang le gusta Edward. A nadie le gusta Edward ahí. Nuevo retaguardia. Corre. No me gusta. Uy, me ha fallado. Bien, no pierdo Giles. Si no pierdo Giles, todo bien. Eh, no me ha dado. ¿En serio otra vez? Está ahí arriba. Qué asco, tío. Ya está, ¿ves? Ya está. Tres almas de Bob, bien. Me deja una zona delante. Esto no va a pasar. Oh. Piribim, 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 piribim. Ahora, vamos a Fabul. Autocomate. Es que matas. Van a ganar. O sea, no. Madre mía, me lo mata Edward. Madre mía, qué basura. Eso es muy vergonzoso, eh. Vale. ¿Dónde estás, Castillo? ¿Dónde estás, Castillo? Está aquí. ¿No? Ahí está. Sorpresa. Da igual, lo podemos matar ahí. Lo podemos matar hoy. El pedazo nunca sirve a nada, eh. Edward está débil. Edward va a morir. No, no, no. No, no. Ahora, no. Es el problema del autocombate. Tanto Cecil como el otro han atacado al mismo trío. Y este ha atacado a este y le acaba de hacer confusión. Y este se le ha quitado. ¿Qué? ¿Qué? Rosa, Cecil y Jack quitar un montonazo. ¿Qué? 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 Vale No, a Rosa no le hemos visto la magia blanca aún, creo Vale, ahí está Ojo, peé con el teclado Ahí está, Fabul Vámonos Oh, la música me da un montonazo Sí, fabuloso Espera, no me he guardado, vamos a guardar fuera Que no sé si se guarda la partida antes de lo que va a ocurrir Vamos a hacerlo todo Episodios más largos, pero más divertidos Vale, después de Mama Bomb Sí, qué repetido Es una horrible experiencia en la cual hemos muerto todos Parece que sí, cuánto mola porque tiene combates más propios, ¿sabes? Por ejemplo, la Mama Bomb que explota y se convierte en bichos pequeños Eso no ha pasado nunca Mola, ¿sabes? Vamos a visitar todo el... Con una posada, eh, aquí estás Vaya, pero eso es así Justo estaba pensando en cuándo volviéramos a vernos Qué curioso ¿Qué es lo que hago ahora? Me preguntas Bien No puedo poner esta por el centro Estás, este horrible te ha quedado en quien me había obligado a huir Bueno Fue entonces cuando me di cuenta que esos horribles acontecimientos no debían ser olvidados por el futuro Lo dije, confié este equipo y me puse a grabar Creo que esta es mi verdadera vocación Y por ello el nombre de Viviria no me parece conveniente A partir de ahí me dedicaré a capturar los momentos más impactantes del mundo a medida que suceden Viviria ha pasado de llamarse Noticiri el periodista El bestialo lo tiene el chocobo Y esto no hace más que... Puedes ver todos los vídeos Puedes ver las ruidas de Damkian ¿Qué es lo de...? ¿Cómo salgo? ¡No! ¡Eh! 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 ¡Quiero salir! Perdón Ya está Imagina... me voy a jugar otra vez toda vez No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a dormir aquí? Bueno por favor Ya me acabo de curar fuera Bueno sí, vamos a ver Hacamos ya casi media hora Bueno, esto va a ser un episodio bastante largo No me ha pasado nada No pasa nada, me da igual. Tú me vendes. ¿Me vendes éteres, por favor? ¿No? No pasa nada, no quieres éteres. Oh, armas y armaduras. Jack, ¿por qué no tenías garras hasta ahora? Jack, maldita sea, cómprate garras. Vale, vamos a poner... Electro garras. Bueno, pues es electro garras. No me acuerdo que va a ser la mejor. No, vamos a salir garras. No. Qué bien que tengan armadura para caballeros cubros aquí sin ningún motivo. Uy, jope, con las teclas. Vale, vámonos. Para arriba. Hola. No hablo con ellos porque no te dicen nada. Dicen hola. Vale, aquí hay dos zonas. Una es la de... Cajaportón, eh. Torre Oeste. Fragmento de bomb. Valle Antártico. ¡Ja, ja, ja! Imposión. Perdón. Oh, Torre Oeste aquí. Una sanadora. Esta es la enfermería del Castillo. ¿Estás herido o no? Pero aunque lo estuviera no me ibas a hacer nada gratis. O sea que... Esta es la esposa de Jack. ¡Por fin vuelves a casa! Esta es mi bella esposa. Mi amor es de hombre sésil de barronio. Sus acompañantes me ayudaron en el monte joven. Entonces os habéis ganado mi agradecimiento. Pero de verdad si a este poco lo harán conmigo ahora mismo. No, patada en la cara. ¡Ja, ja, ja! Ante la duda ya, patada en la cara. Ante la duda, patada en la cara. Vale. Aquí hay más gente descansando. Puto vago, depende del castillo. Oh, otro cabaret. A ver, cuéntame cosas. ¿Quieres verme bailar? Sí. Me acordaba de esto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ole! ¡Eh! ¡Eh! Y lo único que aplaude es Edward. ¡Ja! Obviamente. ¡Ah! Maestro Jack, ¿habéis vuelto a entrenaros? Sí. Está bien todo ya. ¡Hola, carijo! ¡¿Qué pasa, Jack?! ¡Ya me os dieron algo que eres bueno! Ahí está el rey, ¿no? Ahí va a estar la cama del rey. ¡Oh! Tienda de lona. Esta es la invitación privada de su majestad. Supongo que no pasa nada, pues echas una siesta rápida en la cama del rey. ¡Y a tomar por el culo! ¡Claro que te puedes dormir en la cama del rey! ¡A nadie le importa! ¡Van a atacar el castillo, pero tú te echas una siesta rápida en la cama del rey para regenerar toda la vida los puntos de magia! ¡En la cama del rey! ¡Y a nadie le importa! ¡Debería a nadie, eh! ¿Por qué? Porque eres Jack. ¡Y Jack es el mejor! Y a Jack nadie le dice nada. ¿Por qué eres Jack? ¿Qué le puedes decir a Jack? ¡Nada! Venga, a ver, majestad. Venga, a ver, majestad. ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? Las personas que me acompañan venían para avisarnos. ¿Y quiénes son los Power Rangers? Alteza, no hay tiempo de presentaciones. Hay que proteger el castillo, y rápido. Llevo hasta la armadura de un caballero seguro de Maronia. ¿Por qué debería confiar en ti? Alteza, me han demostrado su lealtad. Había perdido a mis hombres y usaba por sobrevivir cuando aparecieron. Podrían haberse limitado a observar cómo morría, pero me ayudaron a pelear. Os lo aseguro, el enemigo no esperará. Pero nosotros pasamos así desde aquí. Por favor, tenéis que creernos. ¿Qué haces, patada? Alteza, es un placer veros de nuevo. Ha pasado mucho tiempo. Pero si es el príncipe Edward. Casi no te reconozco. ¿Cómo va Damkian? ¡Joder! ¿Cómo va Damkian? Damkian ha caído. El cristal de fuego ya no es nuestro. He perdido a mi padre y a mi madre. He perdido también a mi querida Ana. Os lo ruego, no permitáis que vuestro reino coma la misma suerte. Os pido disculpas. Me era difícil creer lo que decíais, pero parece que es la verdad. Sin los monjes aquí, va a ser difícil si estoy en ayuda con ataque. ¿Os olvidaréis? No. Podéis decidir que no. ¿Qué pasa entonces? ¿Se acaba el juego? Estos hombres son fuertes y tienen experiencia. Con vuestra venia, me gustaría que me acompañaran a primera línea de la defensa. Como quieras, confío en tu criterio. Señoritas, ¿queréis ayudar a nuestros salvadores? ¡Eso es machista! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Nuestro destino está en vuestras manos. Nuestro destino está en vuestras manos. Alteza. No es machista, eh. ¡Cecil! Edward, acompáñadme. Edward también es una maricona. Tendría que ir con ella. ¡Cecil! ¡Ten cuidado! Que usalo del área vital todo el rato. Lo tendré. Y tú también, Riri. Cuida de Rosa, padre. Lo que tú quieras, Piro. ¡Ay, Dios! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Dios! ¡Tres Crackers! ¡Muy mío! ¡Qué guapo el...! ¡Legadle a ese! Todos los otros entran en confusión. Eso me acuerdo. ¡Vale! ¡No saben qué hacer! ¡Marios! ¡Que guapo! scheint un asiento marino de Man incovalol sine grip! ¡Mario! ¡Celabren de Juan! ¿Cómo puedes ser tan fuerte? ¡Contоля! ¿¡Estoy bien?! ¡Que guapo! ¡Que guapo! Y si dirás. ¡Este va a compartirlo. ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Dios! ¡Lo decimos! ¿Que el regalo se puede quejar? Me cago en la leche, mira eso. Ven y allá. Da más nivel, claro. Súbese lo más. Las alas rojas. Aquí moriremos como insectos. Retirada a la fortaleza. ¡Maldita sea! Perdóname, os he arrastrado en una lucha perdida. Ya te lo he dicho, no nos has arrastrado a ningún sitio. Esta guerra es tan tuya como nuestra. Y todavía no está perdida, pero si no nos han quitado ni uno de daño, colega. ¡Están entrando! ¡Cómo es muy fuerte! Un Gurami, ¿sabes? Un Gurami, una brisa de esas. Madre mía, ¿pero en serio? ¿Has enviado un Gurami a una tía desnuda y a un tío con un archa a matarnos? ¿En serio? Vea, que vengan más. Uno tras otro. No podemos retenerles aquí. ¿A atrás? ¿Cómo que no? Puedes perfectamente, Jan. Una patada. Ahí, conforme entras. Jan, una patada. Jan, Jan, Jan. ¿Qué hay arriba? ¿Entró, no? Tranquilo. Pero el rey se ha refocado en un lugar seguro con las mujeres y los niños. Me quita. Debemos llevar al enemigo a buen lugar. ¡Para machacarlo! Lo podéis matar ahí mismo, tío. Son los mismos. ¡Para machacarlo! Espérate, si fué para que la gente se rara de el ancho. ¡No lo vivimos todo el tiempo! ¡No lo vivimos todo el tiempo! Lo tomes lo justo, Jan! Lo tomas el gran campo, Jan. Lo lo tomas el gran campo. Lo lo tomas el gran campo. Lo tomas el gran campo. Ya, que quitas 70, que no me engañes, tío, que tú matas a quien quieras. Edu ahora ha subido el nivel, muy bien. Quiero que subas Césir, tío, para conseguir el logro. ¡Aquí no podemos resistir! Sí que podéis, sí que podéis, sí que podéis. Cerrado la puerta, hay que cortarle ese paso aquí. ¿Dónde está el cristal? Ahí está, en la cámara superior. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué hacéis? ¡No es un humano! ¡Guau, el camuflaje! ¡Oh, los bichos! No sé lo que eres, pero no me importa, vas a morir. Hasta luego, 500, pero qué basto eres, ya. Eres vastísimo. Ahí está, atacad. Esos son locura misesos. Mira, una patada. Ya lo sabéis, ¿eh? Vea lo que me duráis. Mira, 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 mira. Hasta luego. Ah, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Hasta luego. Mira, mira, pero sí que, sí que estamos rotos. Son demasiados. No hay honra de elección. Debemos de llevarnos a la sala del cristal. Ah, ¿en serio? Edward ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué mariquitas que sois? ¿Qué eres? Edward A ver, un momento A ver la patada a quien le da Ah, son puertos Madre mía, Jack, tío, en serio, no Jack no es normal, eh Jack lidera a Baronia, eh Contra Baronia ya Y los matamos a todos Oh, oh, oh ¿Cuánto tiempo, Cecil? Kane, ¿estás vivo? Así es ¿Vienes a luchar? Claro, para eso he venido, pero Cecil Lucharé contra ti, ¿Kane? Un duelo, Cecil ¿Qué dices? ¿Pero qué es? Solo con la espada Parece yangra de una patada, tío ¡Qué padre! Draconarius No lo llaman Kane, pero es Kane Me llaman Draconarius Pierdes sí o sí, ¿eh? ¡Kane! No, espera Me motivo Yo no responderé a vuestras preguntas No creo si te tiene que matar O si te... Si solamente te quita un montón de vida No lo puede matar, ¿eh? Eso es tan claro, pero no me acuerdo Lo que... ¡Ah! Es que tiene más vida De lo que le correspondería ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sin muertar Pero... ¡Silencio! Eso es tan sólo ¡Que te cae! ¡Qué te pasa! ¡Que te despegue! ¡Qué te pasa! ¡No me quitas nada! ¡Basura! ¡Qué te pasa! Ahora, yo voy a hacer... ...pociones. No lo hago porque no quiero. Es el fin, Cecil. Sacan la espada apuntando hacia arriba y lo matas en cuanto baja. Pero grabas ahí en la boca. Cain... ¿Aún tú ahora? No. Déjame cerrar tu sufrimiento. ¡No harás nada! ¿Cómo has hecho eso? Rosa... Cain, dime que no has convertido traitor. No me mires, no me mires, no me... No me... Cain. ¿Por qué ahora has desesperado? Golpes! Oh, sí. Oh, sí. Es Golpes. ¿Estás él? El usurper. Así que tú, Cecil, permití que te dé algo. Un beso para recordar nuestros reuniones. ¡Puérame pasar! Oh, no, no he venido a tratar de decirle a este tipo de maldito. Cain, suficiente de este maldito, brindame tu cristal. Milord. No lo hagas, Cain. Rosa, déjalo. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Mago. Si quiere nos mata, ¿por qué no lo hace? ¿Es esto malo? ¿Por qué no nos mata hasta aquí mismo? En serio, de verdad, no sé. Es como todos los videojuegos y coñequitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mátalo, volve, matita sea. No lo merece. Terminamos ya, eh. Madre mía, cuánto tiempo. 40 minutos de episodio. ¡Cura! ¿Estáis bien? Sí, gracias, Rydia. ¡Pero ahora tienen a Rosa! No hemos podido salvar el cristal. Rosa. Verás, lo que va a decir. No te quedes así. Se han llevado a Rosa, pero todavía no han hecho nada. Tenemos que rescatarla. ¿Y el cristal? También podemos recuperarlo. Está... Está lo cierto. Ahora somos nosotros los que te presentaremos ayudas. Es decir, prestaremos. Curremos nuestras heridas y regresemos en el modo de... Pensemos en el modo de rescatar Rosa. Gracias. Pues lo vamos a dejar justo aquí en el siguiente episodio. Ya haremos lo que queda. ¿Se agrada? Un saludo a todos. No, vamos a seguir. Es que hay que hacer una cosa antes de... Si no es muerte, tío. Hay que hacer una cosa. Vale, hay que ir ahora a la sala del trono. ¿Dónde estabais vosotros? ¿En la guerra, malditos asquerosos? Me he permitido que Golves pase por aquí, eh. Tal cual. No, 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 no. Y a estos no les han tocado. De forma de atacar. Pero no hay tiempo para lamentos. Ah, vale, es verdad. Ahí quiere descansar. A la... ¿Dónde hemos ido la otra vez? Que me han cobrado cien. O sea, no te cobran nada Está bien, cuando salvas el pueblo No te cobran nada Está bien, está bien Voy a insular aquí ¿Dónde era? ¿Por aquí? Venga, tío Hay que hacer una cosa antes de De cortar, que si no En el siguiente episodio lo tengo que plantear muy mal Debéis estar fatigados, maestro Yank Descansad aquí mismo, si queréis Hay mismo Debemos ganar nuestro siguiente movimiento Si queremos atacar a golpes necesitamos una aeronave Pero el único hombre que sabe cómo construirlas Está en Baronia ¿Hay algún voto de entrar? Las alas rojas son la herida de fuerza de Baronia En su marina, es mucho más débil Si hay una forma de llegar es por mar Entonces necesitamos un barco Le pediré a su Alteza que nos deje uno mañana Acepto mucho por el reino y por su persona No te negará un favor tan pequeño Gracias ¿Ese Draconarius, quién era? Se llamaba Kane Era mi amigo Habíamos luchado juntos Contra Baronia Con Baronia, o sea Entiendo, lo siento Le chupó el cerebrito Vamos, hay que descansar, recuperar fuerza, me la jodamos Tú y yo en la misma cama Muy bien El barco estará listo cuanto antes John Irás con ellos y nos ayudarás en lo que puedas No tengo palabras para agradecerte el sacrificio que has hecho, joven Baronia ¿No? Has defendido a mi pueblo con todas sus fuerzas y has perdido a Rosa por ello Por favor, acepta esta espada Pertenece a un caballero oscuro que una vez vino a estas tierras Considéralo un obsequio de agradecimiento por tus valientes esfuerzos en la defensa de mi reino Ten en cuenta que una espada oscura nunca podrá vencer al verdadero mal Esta arma también está llena de oscuridad Tendrás que confiar en la fuerza que hay en tu interior Detena a Golvestel Detena a Golvestel, luego luego Has obtenido quita penas Tampapenes Cuando estés listo, dirígete al embarbacadero de Oeste Hay un barco amarrado que te está esperando para llevarte a tu destino Si Golvestel consigue todos los cristales Este mundo se enfrentará a la mayor catástrofe conocida Confío en que no permitas que eso ocurra ¿No? Bueno, lo vamos a dejar aquí Ahora sí, justo fuera Estábamos fuera y lo dejamos Porque es un episodio muy largo Pero bueno, hay que hacer cosas Y he decidido hacerlo más largo No sé Ha sido muy largo, no pasa nada No moriremos Pero lo haré más corto a la próxima Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ha sido un gran episodio En que hemos hecho muchas cosas relacionadas con Yang 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 Y hasta la próxima